Antes de meterme en materia, antes de meterme con nombres propios, antes de saber y conocer y compartir con vosotros todo lo que acontecía ayer en cuanto a nombres propios, sobre todo de jugadores, que hubo bastante, dejadme que os dé una buena noticia de uno que ya es jugador nuestro y que ha pegado un giro radical a los plazos de recuperación que es ni más ni menos que Militao. Se le esperaba para febrero, se le esperaba para finales de enero hasta que al final ha puesto el listón en volver a la hierba en diciembre. Un auténtico crack, por supuesto, con la inestimable colaboración de Antonio Pintus, que seguramente habrá estado supervisando su progresión y habrá estado tomando parte activa en lo que ha sido la recuperación del jugador. Sí, efectivamente, tiene previsto volver a la hierba de Valdebas para diciembre y muy probablemente su vuelta a los terrenos de juego, por tanto, sea mucho antes de lo previsto. Fijaos que es la típica lesión en la que te pierdes. Hombre, no sé si toda la temporada, pero prácticamente entera. Marco Asensio, por ejemplo, se lesionó en pretemporada y quiero recordar que no volvió hasta mayo-junio y porque le pilló justo en el año del COVID que pospusieron la competición, esta se alargó y eso le permitió a Marco Asensio jugar en esta temporada todavía, pero es la típica lesión que te puede llevar a lo largo de toda una temporada completa sin poder debutar. O sea, que lo que está haciendo Militao es de un mérito absolutamente tremendo y yo de verdad que espero que así sea porque no es habitual, por ejemplo, Tibu-Courtois, que está en una situación parecida, también parece que va por el buen camino, pero no sabemos hasta qué punto será capaz de acortar plazos de esta manera tan brutal. En cualquier caso, nos alegramos mucho porque, a pesar de que Rüdiger se está haciendo cada vez más grande en la defensa del Real Madrid, lo cierto es que tener a gente como Militao disponible precisamente para la línea defensiva es siempre una garantía de éxito y además se supone que, como tan joven que es, va a ser el que generacionalmente tome la autoridad dentro de esa línea de centrales. Así que, bueno, pues nada, mucha suerte y ojalá que efectivamente esté de vuelta antes de lo que pensamos.